Buenas noches con todos los presentes, muchas gracias por la invitación a este gran evento, en especial al doctor Carlos Sánchez por la invitación a este congreso. Bueno, el tema que voy a tratar el día de hoy es injuria renal aguda en el paciente crítico. Vamos a empezar con este tema que es muy importante en las áreas de cuidados intensivos y que lo vemos a diario nosotros intensivistas y todos los que vivimos a diario, el convivir con un paciente en el estado crítico. El tener un paciente con falla renal, como sabemos, es muy común y en nuestro medio un gran porcentaje de pacientes lo presentan y esto agrava y complica nuestro manejo en las distintas situaciones en las que vivimos. Bueno, primero vamos a definir rápidamente cuál es la insuficiencia renal aguda. Es un síndrome caracterizado por el deterioro brusco en horas o días o rápidamente progresivo de la función renal excretora, acompañado de un neuremia y trastornos en la regulación hidroelectrolítica y del equilibrio ácido-base. Acordémonos de esta palabra muy importante, es potencialmente reversible. Eso es lo que le caracteriza a la palabra aguda de la insuficiencia renal. Es decir, toda insuficiencia renal aguda podemos revertirla, sin embargo, esto va a depender mucho del tiempo, del manejo que se dé y de la intervención que hagamos con cada uno de los pacientes que presenten insuficiencia renal. Para esto vamos a basarnos en varios criterios o clasificaciones, la de RIFLE, la de AQUIN, la de CADIGO, que vamos a ir viendo, ¿no? Cada una de estas, el RIFLE, que es la primera que se presentó, basado en la filtración glomerular, en la tasa de filtración glomerular y la producción de orina. Las criterios de AQUIN basados en creatinina sérica o diuresis y las de CADIGO basadas en creatinina sérica o diuresis. Bueno, vamos a ir desarrollando esto poco a poco. Algo de epidemiología, del 1 al 5% de los ingresos hospitalarios desarrollan insuficiencia renal, desde 1 al 5% de ingresos aproximadamente, el 6 a 20% requieren terapia de reemplazo de restitución renal, es decir, diálisis. La mortalidad cuando un paciente crítico presenta insuficiencia renal aumenta a medida que el tiempo y la gravedad de la lesión renal aguda, con una mortalidad incluso aumentando hasta del 50 al 65% entre los pacientes con lesión renal aguda que necesitan diálisis. Acordémonos que no es una enfermedad en la que solo sabemos que si tratamos vamos a producir una mejoría en el paciente, no es solo esto, sino que también aumenta la mortalidad de 6 a 8 veces y aquí la importancia de un manejo adecuado de la prevención de la insuficiencia renal. Algo de epidemiología, no es solo la mortalidad como les dije, una mayor restancia hospitalaria, aumento de los eventos cardiovasculares y cerebrovasculares, contiene las complicaciones mayores, mayor riesgo de desarrollo de enfermedad renal crónica y dependencia de terapia de reemplazo renal. Aquí algunos artículos muy importantes en cuanto a la prevalencia, aquí un estudio publicado en el 2013 sobre la prevalencia de la insuficiencia renal aguda en pacientes críticos y en el que toman en cuenta la depuración renal y la prevalencia. Este es un estudio multicéntrico en donde la insuficiencia renal grave basada en el aclaramiento de creatina a menos de 60 ml y en esto se presentaron en el 42.4% de los pacientes con problemas en pacientes críticos con una mortalidad aumentando la mortalidad de un 29.7%. La epidemiología del fracaso renal agudo en las luces españolas, otro estudio más, un estudio prospectivo multicéntrico, el conocido FRAMI, publicado por Herrera y sus colaboradores. Este estudio en el que analizan la necesidad de diálisis en un paciente crítico, la necesidad de terapia de restitución renal en mayores del 38%, la terapia continua de reemplazo renal, que ya vamos a ir viendo más adelante cuál es, en un 78% y con mayor incidencia en pacientes de prevalencia de patologías médicas que quirúrgicas. Para todo esto, sabemos que no solo se presenta un paciente en nuestra área, un paciente que está en buen estado, un paciente que se puede recuperar con algún posquirúrgico. En este, en los pacientes en el área de cuidados intensivos nos vienen con un poco de patologías sobre añadidas y que van añadiendo los riesgos. Y es así varios estudios que han analizado los factores de riesgo de lesión renal aguda, como es el caso de este estudio realizado por Kane en el 2014, en donde resumen todos los riesgos que se presentaron en los pacientes, la cantidad de riesgos que presentan los pacientes con insuficiencia renal o que desarrollan insuficiencia renal. Y la mayoría de estudios que revisé, la mayoría de factores de riesgo son prácticamente los mismos. Entre los principales que saco a notar son los siguientes, de edad avanzada, más de 65 años, sepsis, choque, cualquier tipo de choque que presentemos, un shock séptico, un shock cardiogénico, un shock hipogolémico, cualquier tipo de estos de shock aumentan el riesgo de insuficiencia renal, cirugías cardiovasculares, especialmente valvulopatías. Las nefropatías, por contraste de aquí, el uso de antibióticos, la regulación de las dosis en medicamentos que son nefrotóxicos, la diabetes, especialmente diabetes crónicas, diabetes que ya dio muchos años de evolución, la rhabdomiólisis, enfermedad renal preexistente, hipovolemia y shock que conlleva la hipovolemia. Aparte también hepatopatías, insuficiencias cardíacas. Son distintas patologías que pueden aumentar el riesgo de los pacientes a desarrollar insuficiencia renal. Para esto, utilizamos en el diagnóstico y la evolución varias estrategias. Sin embargo, lo primero que analizamos en el área de cuidados intensivos, y creo que la mayoría de intensivistas, lo primero que hacemos es analizar la creatinina y la uria. Sin embargo, no es suficiente y muchas de las veces subestiman el grado de insuficiencia renal que tienen los pacientes críticos. Solo analizar la uricatinina y el aclaramiento de creatinina calculado no es lo suficiente. También es importante y utilizamos la diuresis, la medición de la diuresis, el respuesto al olor de líquidos. Generalmente, el paciente deja de urinar, un paciente crítico, un estado de choque con varios vasopresores, antibióticos, como vemos actualmente justo los pacientes con COVID, en donde presentan daños renales muy comunes, ya debido a sepsis, una mala percusión. Entonces, estos pacientes, lo primero que hacemos, nos está orinando, colocamos un bolo y vemos su respuesta. Sin embargo, esto no es suficiente. Creo que debemos analizar mucho más profundo una insuficiencia renal. Entonces, si ya vemos una alteración, una posible alteración del paciente, siempre tener en cuenta, pedir un examen de orina, electrolitos en harina, para calcular la exerción fraccionada de sodio o de uria, una gamografía de la vejiga, ecografía renal, a ver si es diabético y tiene antecedentes, a ver si no hay algún grado de insuficiencia renal, la diferencia córtico-medular en el riñón, para evaluar también obstrucciones post-renales como causantes de insuficiencia renal. También es importante pedir sedimentos urinarios, es muy importante el número de cilindros granulosos y las células epiteliales, ya que estos son unos predictivos de necrosis tubular aguda. En pacientes con alta probabilidad, pretes de necrosis tubular aguda en un estudio, la presencia de cualquier cilindro granuloso y células epiteliales de 1, 5 o más, tuvo un valor predictivo positivo de hasta el 100% y un valor predictivo negativo del 44% para diagnóstico de necrosis tubular aguda. Entonces, es muy importante tener en cuenta el recoger una muestra de orina y ver si existen este tipo de células y existen mucho más cilindros y otro tipo de células que podemos analizar. Sin embargo, es muy importante para la evaluación y el seguimiento de una insuficiencia renal. Para poder estudiar la insuficiencia renal, creo que es muy importante conocer la fisiopatología y por ende, para tener en cuenta la fisiopatología, creo que hay que tener en cuenta y conocer qué es lo que le lleva a causar y cómo se producen los distintos mecanismos para llegar a un daño a nivel de la nefrona. Sabemos que la parte funcional del riñón es la nefrona. La lesión renal aguda es la pérdida de la función renal mediada por la disminución del volumen de filtrado glomerular, ya sea en horas o días, con retención de sangre de productos de desecho metabólica como la urea y creatinina. Y la lesión renal aguda es muy común en la UCI. Esto se debe a que presentan patologías graves preexistentes, como hemos ido desarrollando en el tema, y que llevan una lesión renal aguda. Así es, medicación en shock y todo esto sumado a un paciente en estado crítico, un paciente que recibe medicamentos de distintos tipos nefrotóxicos, especialmente antibióticos, un paciente que esté en un estado de shock, que tiene varios vasopresores inotrópicos y que esté en un estado grave. Todo esto lleva a agravar, como vimos, entre los factores de riesgo, más pacientes de edad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar primero cómo se produce el daño renal. Es una característica, por ejemplo, el paciente que esté en un shock hipogolémico. ¿Qué es lo que vemos? El paciente que está en un shock hipogolémico disminuye el flujo sanguíneo, trata de compensar nuestro cuerpo por medio de aumento del gasto cardíaco, el volumen sistólico para tratar de expulsar más sangre y llegar a una mayor irrigación, y por ende, en la fase de hiperdinamia que se produce en el shock séptico. Acordémonos que shock séptico o shock distributivo lo llamábamos. No se lleve, no se, no se, generalmente nosotros realizamos una gran reanimación en la sepsis a expensas de los distintos guías que tenemos sobre sobreviviendo a la sepsis. Sin embargo, acordémonos que es un shock distributivo y el volumen no es que le falte volumen, sino que se distribuye inadecuadamente el mismo. Sin embargo, en las primeras horas, realizar una buena reanimación hídrico está indicado definitivamente. Por eso es que cuando se da, está en un shock séptico, lo primero que hacemos es aumentar la cantidad de volumen que ingresan hacia los glomérulos, aumenta a nivel del, tanto de la arteriola aferente como de la arteriola eferente, aumenta la cantidad de sangre y por eso aumentamos la dilatación a nivel de los vasos para tratar de compensar y tener llena la cápsula de Bowman. Siempre llena para poder mantener el filtrado glomerular. En etapas tempranas a lo mejor no existe un aumento de la creatinina porque siempre tratamos de, trata de llenarse en la hiperdinamia, en el shock distributivo y trata de mantener la permeabilidad y siempre la función de intercambio y de filtrado glomerular. Pero sin embargo, cuando va aumentando la lesión, va aumentando el tiempo de lesión, trata de compensar el glomérulo, ya se acaba la fase hiperdinámica, el corazón ya no va a latir el mismo, la misma cantidad de sangre para compensar la falla renal. Entonces hay un mecanismo de defensa que se puede decir para tratar de que mantenga más sangre dentro del glomérulo y lo que hace es la arteriola aferente se dilata y la arteriola eferente se contrae para tratar de mantener más flujo sanguíneo dentro de la cápsula y dentro de la circulación glomérulo-capilar. El momento en que mantiene el filtrado, esto es temporal porque después viene una caída justamente del flujo sanguíneo y ya deja de contraerse la arteriola eferente y se contrae ahora la arteriola aferente y aquí viene el daño. Para esto es muy importante y para mantener la función renal tres aspectos que tener en cuenta. La perfusión sanguínea adecuada, es decir, una buena presión, un buen estado hemodinámico, integridad del parénquima renal y una permeabilidad de las vías excretoras. Es decir, que hay una buena excreción, no hay obstrucciones a nivel posrenal. Entonces, esto es lo básico para mantener un buen funcionamiento y que no haya un agravamiento. Sin embargo, ya el riñón empieza a sufrir. Empezamos a ver que disminuye ya el flujo sanguíneo a nivel de los glomérulos y como sucede más o menos a nivel del distrés respiratorio, lo que vemos en la parte respiratoria, lo mismo. Se produce un aumento de la parte inflamatoria a nivel renal. El flujo sanguíneo ya disminuye, ya no puede compensar más y empieza a activarse un sistema para poder mantener la homeostasis a nivel renal. Entonces, la preservación de la bulemia produce un aumento de la retención hidrosalina por medio del sistema renina-angiotecina-aldosterona que conocemos y que nos dan mucho y nos meten mucho en la medicina en los primeros años. Esto hace que funcionen a través de los riñones por un regulador del equilibrio de sodio y agua. Cuando disminuye el plasma, disminuye el volumen sanguíneo, disminuye el sodio, esto es detectado por el riñón a través de los aparatos yustraglomerulares y lo que hace es que libera la renina y este a la vez convierte en angiotensinógeno en angiotensina 1 y este a la vez en angiotensina 2. Esta es la vía o por medio de esto una enzima convertidora de angiotensina que es la que ayuda a la conversión en angiotensina 2 para tratar de mantener el flujo sanguíneo renal. Sin embargo, todos estos sistemas a veces ya son ineficientes y el flujo sanguíneo a nivel de la arteria referente referente se contraen tanto que disminuye el flujo hasta llegar prácticamente a quedar sin flujo a nivel de la cápsula y empieza a producirse primero la oliguria y luego la anuria. Entonces ahora vienen las complicaciones a nivel ya celular. La célula empieza a sufrir, ya no existe una buena replicación, ni una buena protosis, ni ya no existe una buena replicación de las células y empieza a producirse un daño en proceso inflamatorio intenso, la liberación de interleuquinas, de proceso inflamatorio marcado, el daño celular, la glicótesis, el aumento de las interleuquinas 6, la interleuquina 18 y empieza a producirse un factor inflamatorio muy grande a nivel de la cápsula de Bowman. Entonces las células, como vulgarmente lo decimos, se bloquean y lo que produce es, se vuelven ociosas las células y empiezan a dejar de producir orina, en donde este daño renal ya se va haciendo un daño visible, un daño marcado en el que ya va haciéndose parte de un daño que puede llegar a ser incluso irreversible. La mitocondria a nivel celular deja de producir energía y se produce un bloqueo celular definitivamente, deja de filtrar, empieza la anuria y vamos a ver, ahora sí el tiempo es oro aquí y si la restitución de las células y de la función renal no mejoran, empieza a producirse un daño, un daño que puede ser muchas de las veces irreversible. Aquí depende mucho del manejo, de la restitución y de mejorar el estado clínico del paciente para poder evitar este daño. Vamos a conocer ahora cuáles son las que nos llevan las causantes o la etiología del destedaño renal y para esto lo he clasificado en tres partes, prerrenal, intrínseco parenquimatoso y posrenal. Es muy importante conocer la etiología para realizar el manejo. El prerrenal es descenso de la percusión renal, el intrínseco parenquimatoso, alteraciones estructurales del riñón, posrenal u obstructiva, un flujo urinario que está interrumpido. Entonces, vamos a ver cuáles son las causas prerrenales. Cuando disminuye la perfusión renal, como vemos en la mayoría de shock, shock séptico, shock hipovolémico, disminuye la perfusión renal, disminuye el volumen extracelular efectivo, vasodilatación periférica, vasoconstricción renal, que lo que hace que disminuye el gasto cardíaco y todas son las causas que pueden llevar a un daño progresivo y a llevar una insuficiencia renal aguda. El daño intrínseco ya son causados por glomerulopatías en el estudio muy importante de la orina, infecciones severas, intoxicaciones, depresión de volumen, inmunológicas, quemaduras, necrosis y obstructivo, es decir, posterior al riñón, ya sea por tumores, cánceres, litiasis, cicatrizales, ligaduras o pinzamientos, cortes de los ureteres, es decir, lesiones ya traumáticas por cirugías posteriores. La lesión renal aguda de tipo prerrenal se debe a una inadecuada perfusión de los riñones, las causales principales ya los vimos, depresión de volumen, ingestión adecuada de líquidos, una enfermedad de arreica, septicemia, enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca, shock aerogénico, enfermedad hepática descompensada, un síndrome hepatorrenal. Todo esto no siempre lleva a una lesión renal permanente, a menos que la hipoperfusión ya sea muy marcada y ya lleva a una isquemia tubular, como vimos, a un daño celular permanente. La hipoperfusión de un riñón funcionante lleva a una reabsorción aumentada del sodio y agua, lo que produce oliguria al principio, con una diuresis menos de 500 ml por día o 0.5 ml por kilo por hora. Los hallazgos urinarios y bioquímicos en este podemos utilizar la disminución del flujo urinario, disminución del sodio urinario, fracción del sodio urinario menos del 1%, aumento de la osmolaridad urinaria más de 500 ml moles, aumento de la densidad urinaria más de 1.020, sedimento urinario, cilindros de alinos, transparentes y la presencia de varios cilindros granulomatosos. La lesión renal aguda de causas renales, generalmente enfermedad intrínseca o de daño del riñón. Estos trastornos pueden afectar los vasos sanguíneos, los glomérulos, los túbulos o el intersticio. La causa más frecuente son la necrosis tubular aguda, glomerulonefritis aguda. Nefrotoxinas, las enfermedades glomerulares pueden ser inflamatorias, glomerulonefritis o daño vascular por una isquemia o vasculitis ya. Los túbulos también pueden ser dañados por una isquemia, obstruirse por residuos celulares, depósitos de proteínas o cristales y edema celular a nivel intersecial. Es decir, una afección ya netamente a nivel renal. Las glomerulopatías como son las principales, las nefritis, las nefrosis, que son los causantes. Sin embargo, entre estas tenemos las nefrotoxinas y muy importante aquí que utilizamos en los pacientes críticos el uso de contraste para hacer medios exámenes complementarios. Por eso siempre tener en cuenta los factores de riesgo antes de realizar cualquier estudio y de utilizar medios de contraste. Siempre que sean estrictamente necesarios realizar los estudios y utilizar las medidas preventivas. En este caso, las medidas preventivas es muy importante el volumen. Se ha visto y hay varios estudios que mejoran o disminuyen el riesgo de nefrotoxicidad. Entre las lesiones de causa posrenal, entre estos las principales son los cálculos, ¿no? Las nefropotidas destructivas más en zonas de recolección y evacuación del aparato urinario, la obstrucción a niveles microscópicos dentro de los túbulos, cuando precipita el material cristalino proteico, ahí es cuando pueden producir una obstrucción a nivel de los túbulos directamente. La obstrucción de los túbulos aumenta la presión del espacio urinario del glomérulo, lo que reduce, aumenta, por ejemplo, produce una hidronefrosis, aumenta la presión de los capilares glomerulares mediante reducción de la resistencia arteriolar aferente dentro de las tres o cuatro horas del flujo sanguíneo. Si no se retorna a la normalidad y ya va disminuyendo, esto ya puede producir un daño que ya va afectando y se puede ir manifestándose en una alteración del filtrado glomerular. A las 24 horas y ya ha disminuido menos del 50% de lo normal y si mientras más dejamos pasar el tiempo, debido al aumento de la resistencia de la vascularización renal, ya puede producir un daño que puede ser incluso un daño que puede llevar a una al uso de diálisis. La resistencia reno vascular puede tardar hasta una semana en volver a su valor normal después de la eliminación de una obstrucción de 24 horas, es decir, mientras destapemos y restablezcamos el flujo urinario y disminuyamos las presiones y las resistencias a nivel de la vascularización renal, mientras se lo haga de antes, lo antes posible, va a haber menos daño y menos daño irreversible más que nada. Ahora, las fases, tienen varias fases que llevan a la insuficiencia renal, la fase oligúrica, la fase poligúrica y la fase de resolución. En la fase oliguanúrica, que es la que vemos cuando el paciente crítico empieza ya a producir alteración de diuresis, empezamos a manejar volúmenes, volúmenes altos para tratar de hacer que el paciente orine, empezamos dos bolos, luego de eso vamos a ver el manejo, a ver si es importante o no hacerlo. Empieza a disminuir ya el filtro doblomerular, empieza a aumentar la creatinina, retención de azuados y de potasio, alteración del balance de sodio, empieza a disminuir, a aumentar el sodio, va a producirse un catabolismo, empieza a alterarse ya a nivel metabólico, la gasometría presenta una acidosis metabólica, hipocalcemia, hiperfosfatemia y todo esto vamos a ir viendo en la fase oligúrica poco a poco, periódicamente como se van instaurando. A veces del transcurso de 24, 48 horas hasta 72 horas ya podemos ir viendo alteraciones más marcadas. Sin embargo, luego de esto, de la fase oligúrica, puede haber una fase ya de restitución cuando empieza a mejorar, si logramos resolver la causa que le llevó, entre el transcurso de 72 horas y se va resolviendo, empieza una fase que se llama la fase poliúrica, el paciente empieza a orinar muchísimo, diuresis muy alta, la fase inicial empieza a aumentar ya el filtrado glomerular, sin restablecimiento todavía de leomestasis de la uricatinina, pero ya empieza a haber un equilibrio ácido-base. En la fase perdida ya empieza a normalizarse los valores de la creatinina, empieza a descender progresivamente y el paciente empieza a orinar muchísimo y aquí es importante tratar de mantener la cantidad de volumen y los líquidos en el espacio y mantener una cantidad de volumen a nivel del espacio intra y extracelular. Y la etapa de resolución es cuando el paciente ya empieza a orinar normal, la diuresis ya empiezan a normalizarse, mayor a 0.5 por kilo, una restitución de la función del órgano, ya sea completa o parcial. ¿Por qué digo esto? Esto va a depender mucho del tiempo de evolución del daño renal. Como les dije, la célula empieza a afectarse y si no logramos resolverlo de forma temprana va a depender mucho a ver si hay un daño celular y que puede dejar con un filtrado glomerular ya bajo. El deterioro de las reservas funcionales y renales y esto puede llevar incluso a tener ya una insuficiencia renal crónica residual que puede quedar con requerimiento dialítico permanente o a la vez no, depende del grado de daño que haya en la afectación. El riñón sana tiene cuatro funciones principales y esto hay que tener en cuenta, la eliminación de productos de desecho del metabolismo, la regulación de la homeostasis del medio interno, la función hormonal en donde la producción de eritropoyetina es muy importante, el calciferol, las prostaglandinas, reninas, etcétera y el catabolismo de algunas hormonas, gastrina, hormona de crecimiento y la paratormona. Esto es muy importante porque la función renal no es solo la depuración sino también tiene varias funciones. Entre las complicaciones tenemos complicaciones cuatro, cinco de las principales. Las complicaciones metabólicas que es la hipercalemia, la más tenida de todas, la hipercalemia que puede llevar a complicaciones graves, a paradas cardíacas justamente por no manejarlo de forma temprana y empezamos ya el manejo en el área de cuidados intensivos cuando vemos una hipercalemia, un paciente con insuficiencia renal y todavía no se le puede idealizar. Y medidas hipocalemiantes, el utilizar gluconato de calcio para tratar de establecer la membrana y evitar arritmias fatales, el uso del bicarbonato, el cual ya vamos a ver si se debe utilizar. La acidosis metabólica que empieza a afectar ya al paciente y empieza a producir ya una alteración del equilibrio hacia la base y si no hay una compensación, el paciente empieza a entrar en un catabolismo y por ende empieza a producirse hipotensión y una descompensación hemodinámica, más requerimiento de vasopresores y aquí la importancia de hacer un tratamiento temprano ya cuando encontramos este tipo de alteraciones. Hiponatemia, hiperfosfatemia, también entre las gastrointestinales podemos ver en los pacientes, especialmente vemos los síntomas en pacientes diacrónicos, náuseas, vómitos, gastritis, úlceras, una malnutrición, empieza a eliminarse proteínas por la orina, empieza a producirse una hipo, una disproteinemia, una hipoalbuminemia, complicaciones cardiovasculares, arritmias justamente por alteración metabólica y electrolítica, edemo agudo de pulmón, pericarditis, hipertensión arterial, hematológicas, anemia, hemorragias digestivas, tendencia a sangrar, infecciosas ya disminuyen las defensas y empieza a aumentar el riesgo de infecciones. Para poder ir haciendo un análisis y un diagnóstico adecuado de esto vamos a basarnos en tres clasificaciones como les dije al inicio, la primera es la de rifle que es una de las primeras que aparecieron y las que utilizamos mucho para medir la tasa en donde hacíamos un análisis de la insuficiencia renal, tomamos en cuenta la tasa de filtración glomerular y los criterios de producción de orina. Y así lo hemos clasificado, RISC, en donde ahí existe una disfunción renal, en donde la tasa de filtrado glomerular lo toma en cuenta con la catenina de 1.5 veces o disminución de la tasa de filtración glomerular mayor al 25%, producción de orina menos de 0.5 ml por kilo por hora durante seis horas, en la siguiente fase es donde ya me lesionó el riñón, la tasa de filtrado glomerular, de la catenina sérica va al doble o disminución de la tasa de filtrado glomerular mayor al 50%, la producción de orina menos de 0.5 ml por kilo durante 12 horas, la falla de la función renal, en donde ya la tasa de filtración glomerular en esta etapa, el aumento de la catenina sérica de 0.5 sino ahora de 0.3 ml por kilo y ya durante 24 horas o anuria durante 12 horas. Y una pérdida de la función renal, que es lo que llamamos aquí un aquí persistente, una pérdida completa de la función renal y ya más de cuatro semanas. Y la enfermedad renal permanente, que es ya una pérdida de la función renal más de tres meses sin restitución de la misma. También otra clasificación, y creo que es muy importante lo que se va haciendo con estas clasificaciones han ido avanzando y tratando de ir mejorando y facilitando la clasificación. En esta, en el AQUIN, toma la esterificación de la insuficiencia renal, lo clasifica en tres estadios, AQUIN 1, 2 y 3, como tomando en cuenta a sí mismo dos criterios, la catenina y el flujo urinario, el incremento de la catenina sérica en etapa 1 mayor a 0.3 mg por decilitro, en el flujo urinario menos de 0.5 ml por kilo, en el estadio 2, la catenina sérica mayor al 200 o 300% del basal y con un flujo urinario menos de 0.5 ml por kilo por hora durante dos horas del AQUIN 2, un incremento de la catenina mayor al 300% del basal o catenina sérica mayor a 4, muy parecido a la otra clasificación de rifle, después de un aumento del menos 44 ml moles o tratamiento con terapia de reemplazo renal y un flujo urinario menos de 0.3 ml por kilo por hora por más de 24 horas o anuria por 12 horas. La clasificación de CADIGO, esta trató de incluir estas dos clasificaciones de rifle y de, la de rifle y la de aquí, en donde qué es lo que hace, esta por eso se llama CADIGO, la definición intenta armonizar las definiciones y la lesión renal aguda es definida como cualquiera de los siguientes criterios, aumento de la catenina más de 0.3 mg por decilitro en 48 horas, aumento de la catenina en la segunda estadio más de 1.5 veces al valor inicial que se sabe o se presume que ha ocurrido en los 7 días anteriores y un volumen de orina menos de 0.5 ml por kilo durante más de 6 horas. Las etapas de CADIGO, en etapa 1 una catenina sérica de 1.5 a 1.9 veces del valor inicial, con un aumento de la catenina sérica mayor a 0.3 mg por decilitro, con una producción de orina menos de 0.5 ml por kilo por hora. En etapa 2, la catenina sérica de 2 a 2.9 veces del basal de la producción, con una diuresis de menos de 0.5 durante 12 horas, la etapa 3, la catenina más de 3 veces del valor inicial o una catenina sérica mayor a 4. Lo que intenta en esta de las etapas es más que nada unificarlas, ¿no? Y con una diuresis asimismo de menos de... con una catenina sérica mayor a 0.3 mg por decilitro en 48 horas y con una disminución asimismo de la diuresis. Inicio de la terapia de reemplazo renal ya cuando existe anuria durante más de 2 horas, producción de orina menos de 0.3 mg por kilo hora durante más de 24 horas. Comparación de los criterios es muy importante porque los criterios de Cádigo diagnostican la lesión ronal aguda en más pacientes que los criterios de Akin y Rifle y por eso cada vez se han ido mejorando y modificando los criterios para poder mejorar en cuanto al diagnóstico. Pueden ser más predictivos en la mortalidad hospitalaria que los criterios de Rifle. Las recomendaciones en el manejo del Cádigo, manejo... aquí se han hecho varios estudios para lograr estos criterios y de aquí he sacado varios de las clasificaciones de acuerdo al nivel de evidencia. El manejo basado en el protocolo de los parámetros de hemodinámicos y oxigenación sugeridos en pacientes con shock séptico para prevenir el desarrollo del emperamiento. Esto tiene un nivel de evidencia 2, grado C. Generalmente aquí nos vamos a basar en los criterios de sobreviviendo a la sepsis y la reanimación temprana. La terapia de insulina dirigida a glucosa prasmática hablan de mantener de 110 a 149 miligramos por decilito recomendado en pacientes críticamente enfermos. Sin embargo, aquí nos basamos en todo como en todo paciente crítico, mantener a 110 a 180 como los estudios de Naisugar que hasta la actualidad seguimos manejando. El fenol dopam puede reducir el riesgo de insuficiencia renal aguda y reducir la mortalidad en pacientes críticos sin embargo, con un nivel de evidencia 2, grado C. Sin embargo, falta mucho por estudiar. No está todavía establecido su beneficio. No se recomiendan los siguientes tratamientos. El diurético, excepto para controlar la sobrecarga de volumen, con un nivel 2 de evidencia, grado C. La dopamina, dosis bajas que utilizábamos antes para que el paciente orine. Eso también, un nivel de evidencia definitivamente no sirve. Un nivel de evidencia 1, grado A. El factor de crecimiento similar al insulina humana recombinante, igual un nivel de evidencia 1, grado B. Es decir, no se deben utilizar, no se recomiendan. La NAC-Tilstein en pacientes críticamente enfermos con hipotensión no se debe utilizar. También tiene un nivel de evidencia 2, grado D. Iniciar el terapia de reemplazo renal inmediatamente cuando sean evidentes alteraciones potencialmente en el equilibrio, que alteren el equilibrio ácido-vás y los líquidos. Esto sí es muy importante y esta es una de las indicaciones principales que vamos a ir viendo más adelante ya cuando vamos a dirigirnos a hacer la terapia de restitución renal o la diálisis. No se sugiere el uso de diuréticos para mejorar la función renal o promover la eficacia en la terapia de restitución renal. Bueno, esto vamos a ir viendo más adelante también. Se recomienda la anticoagulación durante la terapia de restitución renal. Si el paciente no tiene mayor riesgo de hemorragias, tiene una gran evidencia. La terapia de restitución renal continúa intermitente, deben utilizarse como terapias complementarias. Es muy importante este tipo de diálisis y vamos a ir viendo también cada una de estas. Sin embargo, bueno, aquí el grado de evidencia, con nivel 2 de grado de evidencia, cuando utilizar la terapia de restitución renal continua en lugar de la terapia intermitente recomendada, aquí es muy importante, antes se utilizaba diálisis, pero nosotros sabemos que cuando metemos un paciente crítico a una máquina de diálisis, el paciente se hipotensa, se descompensa y eso le produce macho, alteración hemodinámica, y por eso se ha visto que la terapia de restitución intermitente o la continua son unas alternativas. En la terapia de restitución, perdón, continua, es una alternativa muy importante en pacientes que están chocados para no mover muchos flujos y disminuir así el requerimiento de vasopresores y la inestabilidad. Por eso es muy importante en pacientes con inestabilidad hemodinámica, lesión cerebral aguda u otras causas de aumento de la presión intracranial en donde no necesitamos mover muchos flujos para producir menos daño, edema cerebral generalizado, el uso de bicarbonato en lugar de lactato como amortiguador en el líquido de dializado y reemplazo de la terapia de reemplazo renal, esto está indicado, sugerido en pacientes con lesión renal aguda, recomendado en pacientes con insuficiencia renal aguda y shock circulatorio, sugerido en pacientes con insuficiencia renal aguda e insuficiencia hepática y acidosis y acidemia láctica, se recomienda un volumen de afluente de 20 a 25 ml por kilo por hora, que se lo recomiendan, bueno, esto ya se encarga más, los nefrólogos, un nivel de evidencia bueno, nivel 1, grado A. En cuanto a los fluidos en ausencia de choque hemorrágico, sabemos que el paciente crítico, el paciente chocado, pero así como ponemos qué líquido vamos a poner, qué vamos a utilizar, lactato, solución salina, albúmina, vamos a utilizar gelaspan, vamos a utilizar gelatinas, qué tipo es el recomendado. Hay varios estudios sobre esto, sin embargo, sigue siendo todavía una alternativa el uso de cristaloides isotónicos en lugar de los coloides, albúmina o almidones, sin embargo, la albúmina cuando se ocupa muchos volúmenes está indicado como tratamiento inicial de la expansión, definitivamente están los cristaloides, se puede ocupar alternado con lactato o solución salina, si no ocupamos solo solución salina, especialmente si hay alteraciones como de potasio, ¿no? Con un nivel 2 de evidencia, grado B, que se suspende a los líquidos para evitar sobrecarga de volumen si la producción de orina no se restablece después de la reanimación de líquidos, es muy importante también, tiene un buen grado de evidencia, el paciente, una vez que no empezó a orinar, ya el paciente empieza en una fase anúrica, ya hay una disminución del filtrado glomerular mayor, y empiezan a presentar anúria y oliguria primero y luego anúria, se debe bajar la cantidad de volúmenes porque sabemos que no es la causa ya el volumen y para esto tenemos que ayudarnos de muchos mecanismos para los fluidos, tenemos en nuestra actualidad la medición de la PVC, el cual eso ya se descartó, más o menos del 48 al 50% de los pacientes que se mide PVC, no es exacta, así que es una moneda al aire utilizar PVC para manejar líquidos, sin embargo ahora utilizamos mucho el ecocardiograma, la medición del ecocaba, la medición de la onda arterial, la variabilidad de pulso, también es muy importante medir por medio de la onda de pulso, a lo mejor si tenemos el vigileo, el EV1000, medición de gasto cardíaco, índice cardíaco, volúmenes histólicos, resistencias, es decir, un monitoreo continuo hemodinámico, creo que todo esto son herramientas válidas y de mucha utilidad en el momento en que vamos a utilizar un nuevo volumen para restablecer, acuérdame, acordémonos que tenemos etapas de reanimación, etapas de restablecimiento de líquido, de recuperación, y luego las etapas de desreanimación, en donde vamos a valorar cuánto es la cantidad de líquido, el volumen que metamos no es, y se han hecho ya varios estudios, la cantidad de líquido que vamos a poner un paciente crítico, tenemos que tener cuidado, si nos ayuda mucho a disminuir la insuficiencia renal en etapas agudas, en etapa de reanimación, cuando estamos en etapas agudas de insuficiencia renal, y empezamos a utilizar líquidos, es muy importante aquí, ¿por qué? Porque sí disminuye la insuficiencia renal, sin embargo, en etapas tardías, y el poner, el colocar al paciente mucho volumen, el edema a nivel celular, se ha visto que aumenta la mortalidad, y aumenta el riesgo de insuficiencia renal, así que tenemos que saber hasta cuándo utilizamos el volumen, utilizar ECOCAVA, creo que es lo que más utilizamos en nuestro medio, el ECOCAVA, la medición, también utilizamos la gasometría, el exceso de base, para ver si existen muchos aniones libros, sin embargo, no es exacto, delta de CO2, todos son valores que son útiles para el momento de utilizar líquidos, y de la restablecimiento, en un paciente que ya entra en un catabolismo. Coloides utilizados ocasionalmente, en pacientes que requieran reanimación, a gran volumen, cuando la hipercloremia relativa o es absoluta, las soluciones coloides hiperoncóticas, pueden tener diferentes efectos sobre la función renal, al albúmina el 4%, las gelatinas pueden ser protectoras, sí, en algunos casos, solo cuando ya se está ocupando mucho volumen, los almidones hiperoncóticos, destranos, hidroxietil, almidón, al 20 al 25% de albúmina, pueden promover, esto es más bien una nefrotoxicidad, y no se recomienda utilizar. Aquí en una revisión en Cochrane, del 2018, de agosto del 2018, en donde se identificó todos estos datos. En cuanto al uso de bicarbonato y cloruro, el bicarbonato de sodio, solo ocupamos el restablecimiento, para mantener el pH y la homeostasis, de una gasometría, solo antes de realizar la terapia dialítica, y para disminuir el potasio, como saben, en medida hipocalemeante, es la única indicación, el cloruro sí es importante utilizarlo, aunque tratar de utilizarlo lo menos posible, especialmente el cloruro de sodio, porque puede llevar a una acidosis hiperclorémica, y empeorar la acidemia, y la lesión, por ende lesión renal. Este es un ensayo, que se estudió en el 2018, publicado en Lancet. Los líquidos intravenosos, con restricción del cloruro, pueden disminuir el riesgo de lesión renal aguda, este es otro estudio, con solución de cristaloides, desequilibrado, asociada con una mortalidad similar, a comparación con la solución salina normal, pero sí puede disminuir el riesgo, de complicaciones graves, como infecciones de insuficiencia renal, que requieran diálisis, en pacientes después de una cirugía abdominal, eso es un estudio en el 2012. El régimen de líquidos intravenosos, con restricción del cloruro, puede disminuir el riesgo, de lesión renal aguda, en comparación con el régimen sin cloruro, en pacientes de unidad de cuidados intensivos, es un estudio de NAA publicado en JAMA en el 2012, y les dejo el enlace, si en caso necesitan mayor balance de líquidos diario, asociado con mayor riesgo de mortalidad, y necesidad de terapia de reemplazo renal, como les dije, hay estudios en los que hablan que el uso de líquidos en exceso, después de la fase de reanimación, sí produce más edema celular, y más requerimiento de diálisis, en pacientes críticamente enfermos, con insuficiencia renal aguda. El uso de vasopresores ahora, esto es un tema también muy grande, a lo mejor, qué vasopresor vamos a ocupar, cómo vamos a manejar un paciente que esté en estado de shock, está indicado y un gran nivel de evidencia, nivel 1, grado C, y también en varios estudios en sobreviendo la sepsis, asimismo, determinan el uso de vasopresores más líquidos, si está recomendado en pacientes con shock vasomotor, vasomotor con riesgo de lesión renal agudo, si se deben utilizar, qué vasopresores del indicado, no existe un estudio determinante, en el cual sepamos cuál es el vasopresor a elección, sin embargo, la noradrenalina todavía sigue siendo elección, si no tenemos adrenalina, y si ocupamos dosis muy altas de noradrenalina, asociarlo con vasopresina, para tratar de mantener y disminuir la vasoplejía. Después de la optimización del volumen intravascular, no hay una evidencia que apoye a un vasopresor específico de protección renal, sin embargo, los vasopresores titulados en función de la presión arterial media, el gasto cardíaco, los parámetros globales de oxígeno, como les dije, incluso la medición de, la medición del consuas GAN de líquidos, también es muy importante, la vasopresina puede reducir la progresión de insuficiencia renal, en pacientes con shock séptico y lesión renal, esto es un estudio publicado en la Critical Care en el 2010, no se recomienda el uso de dopamina en dosis bajas, como ya lo dijimos, y hay varios estudios ya que avalan esto, la presión, y los antihipertensivos, el objetivo de la presión arterial, siempre es mayor a 65, como lo vemos y lo utilizamos a diario en el paciente crítico, en la práctica, pero los datos de apoyo son limitados a esa presión, sin embargo, se ha visto que la presión arterial media, menos o igual a 80 milímetros de mercudio, está asociada con un mayor riesgo de insuficiencia renal aguda, en pacientes críticamente enfermos, es decir, no hay un valor determinante, de cuánto deberíamos mantener la presión arterial media, para evitar la insuficiencia renal, hablamos de que con una presión media más de 65, tenemos una buena percusión renal, sin embargo, con 80 de media, es aceptable en un paciente, y hay varios estudios que colaboran, en tener un poco más de elevada la presión, para evitar la insuficiencia renal, mantener una presión arterial media más alta de 85, este es otro estudio, que puede no afectar la función renal, en pacientes con shock séptico severo, esto es un Critical Care, en la página de Critical Care, publicado en el 2005, en el cual este estudio, sí determina, que el tener una presión más alta, disminuye el riesgo de insuficiencia renal, la diuresis, es muy importante mantener, monitorizado todo el tiempo, en un paciente crítico, la diuresis, y tratar de, esto va a ser nuestros ojos, para saber, qué tenemos que hacer, y nuestro aviso, si tenemos o no, que mejorar la percusión renal, para prevenir la insuficiencia, los diuréticos, el uso de diuréticos, no se recomienda, de forma rutinaria, solo para controlar, la sobrecarga de volumen, el uso de diuréticos, en cuidados intensivos, puede promover, más bien la conversión, de oliguria, de oliguria, a no oliguria, con mejoría, de la insuficiencia renal, en pacientes, de no adecuados intensivos, puede ser difícil, dosificar, cuánto vamos a ocupar, debido al aumento, del edema periférico, en pacientes, críticamente enfermos, especialmente, que tienen una disploteinemia, con hipoalbuminemia, un manejo inadecuado, del volumen, puede causar, a la vez, un daño prerenal, y exacerbar, la insuficiencia renal, y empeorar, el cuadro del paciente, puede aumentar, la mortalidad, de la insuficiencia renal aguda, aquí hay varios estudios, de esto, sin embargo, la critical care, en el 2004, este es un estudio, en el que se analizaron, todos estos puntos, los diuréticos, pueden estar asociados, con mayor riesgo, de no recuperar, la función renal, y la mortalidad, de en pacientes, críticamente enfermos, con insuficiencia renal aguda, la furosemida, puede aumentar, el volumen de urinario, y la excursión, y la excreción de orina, y de sodio, pero no la recuperación, renal, o disminuir la mortalidad, entre los pacientes, críticamente enfermos, con insuficiencia renal aguda, es decir, el uso de diuréticos, no disminuir la mortalidad, ni tampoco el requerimiento, de terapia de diálisis, en el 2009, esto es un estudio publicado, en la critical care, ahora, es muy importante saber, bueno, ya tenemos el paciente, se instauró, la insuficiencia renal, el paciente, ya está, con insuficiencia renal aguda, no se logró, controlar, empiezan a alterarse, y electrolitos, equilibrio ácido base, y cuándo es el tiempo óptimo, para decir ya, no, el paciente no va a arrancar ese riñón, no está orinando, el paciente tiene alteraciones, eh, metabólicas, entonces, hay que definir el tiempo, cuándo lo vamos a realizar, el momento, tiempo óptimo, definitivamente, en varios estudios, no determinan cuándo es el tiempo óptimo, ya que varios estudios determinan, que la mortalidad no cambia, eh, basado en características técnicas, y bioquímicas, es lo que nos basamos, para, para tratar de ver, cuál es el momento, para realizar la, la terapia de restitución renal, o la diálisis, en Bowman, eh, y colaboradores, el no encontró diferencias de na UCI, o la mortalidad hospitalaria, y la recuperación renal entre los sobrevivientes, pero fue, claramente, eh, o clara, fue claramente, o demasiado pequeño, este estudio, para permitir conclusiones definitivas, de que si se hace una terapia de diálisis temprana, o no. ¿Cuándo es el tiempo adecuado? Otro estudio, en el 2009, el 9 del timing, de la función renal, de otro emplazo de diálisis, con diálisis, en pacientes críticos, este es un estudio publicado por 5 colaboradores, en donde, lo que se determinó, es que la mayor mortalidad, no cambió la mayor mortalidad bruta, no hubo una diferencia mayor, entre 72.8% en la tardía, con 62.3% en la retrasada, pero 59.9% en la temprana, con una P de 0.01, una mortalidad ajustada, con un error radio de 1.95, 5.95% de confiabilidad, en donde determinamos por este estudio, tres cosas principales, mayor duración de la terapia de restitución, cuando se hace una diálisis de forma tardía, una estancia prolongada en el hospital mayor, mayor riesgo de independencia de diálisis al alta. Otro estudio más, Víctor F. y Saebra y colaboradores, en donde estudiaron también, asimismo, cuando iniciar la terapia, la instauración temprana de la terapia de diálisis, en pacientes con insuficiencia renal, podría ser un efecto beneficioso, sobre la supervivencia, en este estudio en el 2008, si determinan que existe una mejoría en la mortalidad, pero tampoco no es una diferencia significativa. Sin embargo, las limitaciones son estudios de heterogéneas y escaseces, en estudios clínicos, aleuterizados, la necesidad de más estudios, no se puede recomendar en este momento, si la terapia temprana o la tardía es mejor en estas. Otro estudio más, asimismo, Bárbar, en el 2018 y aún más actual, no hubo diferencias significativas en la mortalidad general, los 90 días, entre los pacientes que fueron asignados de una estrategia temprana, menos de 12 horas, para el inicio de la terapia de reemplazo de neurodiálisis, y aquellos que fueron asignados por una estrategia mayor de 48 horas, es decir, la temprana menos de 12 horas, tardía más de 48 horas, y no hubo significancia, a lo menos en cuanto a la mortalidad, pero sí hubo diferencias en cuanto al tiempo de diálisis, de requerimiento dialítico, y al tiempo de mejora del paciente, más de estancia hospitalaria. Otra de las, hay, existen muchas modalidades de diálisis, que eso, bueno, manejan los nefrólogos, sin embargo, es muy importante nosotros conocerla, cuáles son la terapia continua de reemplazo renal, esta es una de las más importantes en la actualidad, elimina lentamente el fluido durante periodos, periodos prolongados de diálisis de 24 horas, pacientes que están críticamente enfermos, y que están con inestabilidad hemodinámica, muchos vasopresores, y creo que esta es una de las cosas que vemos muy común en nuestras UCI, ¿no? El paciente lo vamos a meter a diálisis, y el momento en que lo vamos a poner en la máquina de diálisis, el paciente está con vasopresores, doble vasopresor, dobutamina, estamos con muchos inotrópicos y vasopresores de dosis muy altas, y lo colocamos, y la terapia no se logra sacar, disminuimos el flujo en la máquina, disminuimos cuánto de líquido vamos a sacarle, y no se logra el resultado satisfactorio. Entonces, esta terapia nos puede dar un buen manejo dialítico, un buen establecimiento del equilibrio ácido base, se logra sacar más líquido, se logra restituir la sobrecarga de volumen, se puede hacer transcusiones masivas incluso. La diálisis sostenido de baja eficacia, esta es una forma modificada de la otra diálisis, más del índice de flujo de dializado bajo, duración más prolongada, no es una terapia continua, eliminación de fluidos de celulitos más rápida que la otra diálisis, pero más lenta que la diálisis normal. Y la paciente también se puede ocupar en pacientes hemodinámicamente inestables. Diálisis sostenida de baja eficacia, este es otro estudio realizado sobre esta, revisión de 17 estudios, 1,208 pacientes, en donde se utilizó la terapia, como les dije, la terapia sostenida de baja eficacia y la terapia de reemplazo renal continuo. Este estudio dio muy importante porque son 10 estudios observacionales en donde se vio que aumenta la mortalidad en los pacientes con terapia de restitución, perdón, la terapia de restitución continua, sesgo de restricción en pacientes más graves, sin embargo, no existen unas diferencias claras, recuperación de la función renal, días de estancia en UCI, no hubo diferencia y aclaramiento bioquímico. Si necesitaron más terapias, la necesidad de más tiempo para recuperar la función renal. Los volúmenes de dosificación, esto manejan, como le dije, los nefrólogos, sin embargo, ellos son los que programan las máquinas y los que nos ayudan mucho en el manejo del paciente con insuficiencia renal. Sin embargo, en la evidencia, volúmenes más altos de hemofiltración venosa, más de 30 ml por kilo por hora, no parece mejorar la supervivencia o la función renal. La terapia de reemplazo renal continuo, más de 35 ml por kilo por hora, no parece reducir la mortalidad ni aumentar la recuperación de la función renal, así que no es necesario volúmenes muy altos. Este recomienda ser de 25 a 35, otros recomiendan 30, sin embargo, no pasar de los 35, ¿no? Y todos los estudios prácticamente hablan de lo mismo. La modalidad de terapia de reemplazo renal, otra más, la hemofiltración continua versus intermitente, ese es otro estudio. La evidencia de la terapia de reemplazo renal intermitente versus la continua sugiere que estos modos tienen efectos similares en la población general en pacientes en UCI, pero pueden tener claras ventajas en pacientes seleccionados. La hemodiálisis intermitente puede ser mejor para pacientes estables, pacientes que no requieren porque es una diálisis rápida, no mueve muchos volúmenes, menos riesgo de infecciones, el paciente está estable, puede sacarse hasta 3, 4 litros y no hay ningún problema. Y puede incluso mejorar rápidamente y disminuir o disminuir la enfermedad renal crónica. Pacientes que requieran, que requerirían, pero no pueden tolerar la anticoagulación, en cambios pacientes intermitentes, continuo, perdón, diálisis continua. Puede ser mejor para los pacientes en cambios la diálisis continua, los que están, como dije, en shock severo, hemodinámicamente estable, paciente con edema cerebral, todo lo que ya vimos anteriormente. La diálisis sostenida de baja eficacia, esta diálisis sostenida de baja eficacia, puede ser usarse para minimizar la inestable hemodinámica, también es otra alternativa, sin embargo, no se prefiere la SOS la continua y la intermitente en el caso de estabilidad. Son las recomendaciones en la actualidad la mayor, en la mayoría de los estudios. En cuanto a la predicción de mortalidad, es muy importante en este caso el RIFLE, porque puede ayudar a predecir la mortalidad en pacientes críticamente enfermos y esto determina en el, en el 2007, en varios estudios, la puntuación máxima del RIFLE durante los tres primeros días de un UCI puede estadificar el riesgo de mortalidad hospitalaria en pacientes con insuficiencia renal aguda. El estudio, este es un estudio de corte publicado en el 2006. En, en cambio, en los niveles de catena serica tan solo un 10%, asociado con un aumento del doble, el doble de la mortalidad. Bueno, y de ahí muchos más de los conscientes en cuanto al manejo. Esto, en cuanto a la evidencia que hay, creo que el manejo más importante del paciente con insuficiencia renal o paciente crítico, creo que lo que más tenemos que tener en cuenta es la monitorización hemodinámica. La insuficiencia renal aguda continua sigue siendo una patología prevalente en UCI, conlleva a una elevada mortalidad y morbilidad. Las clasificaciones de RIFLE, Akin y Cadigo son buenas para definir la insuficiencia renal aguda y predicen la mortalidad. Las indicaciones para comenzar la terapia de análisis no está bien establecido, sin embargo, se cree que la temprana o que existen, está establecido que si pacientes tienen alteraciones tanto metabólicas, ácidos metabólicos y desequilibrios y hidroelectrolíticas, se debe hacer una terapia temprana. La terapia continua se utiliza para pacientes hemodináicamente inestables y que permiten eliminación lenta de sustancias dializables. La intermitente se utiliza más en pacientes que están estables y permite la eliminación. La terapia lenta es una terapia intermitente que se utiliza en pacientes hemodináicamente inestables que también es otra alternativa igual que la continua. No existe diferencias significativas de la mortalidad a corto y a largo plazo. La mayoría de los estudios observacionales concluyen que el uso inicial de la terapia continua se asocia con mejoría de la función renal y a corto y a largo plazo. La selección de la mortalidad de la modalidad de terapia de restitución renal en la UCI está basado en el estado hemodinámico de los pacientes, las condiciones médicas coexistentes, experiencia local y disponibilidad del personal y de recursos. También es muy importante en todos los lugares se tiene diálisis las 24 horas y a veces hay que tener la disponibilidad de la persona que la dializa. La dosis establecida de 25 a 30 con un máximo de 35 las dosis o volúmenes utilizados de su novia evidencia en la mortalidad hasta que hay más de 35 ml por kilo y sí es una dosis muy alta. Dosis establecidas se encuentran a partir de 1.2 individualizado siempre en cada paciente como les dije esto ya determina el nefrólogo. Eso es todo en cuanto a mi exposición muchas gracias por todos ha sido un gusto y saludos estoy atento a cualquier pregunta.